enlaces atómicos es la nueva mini expansión para fallout el juego de tablero nada que ver con fallout shelter que es un juego independiente esto es una expansión para el juego de tablero que ya teníamos y que nos convierte el juego en totalmente colaborativo o cooperativo ahora tendremos componentes para jugar todos juntos en el mismo bando os los enseño pues aquí tenéis el contenido de esta de esta pequeñita expansión básicamente tenemos unas nuevas fichas de campamento una ficha doble para la facción enemiga digamos y un dado de ayuda además de nuevas cartas estas cartas son por un lado cartas de modificación que nos permite tener pues ciertas ventajas cartas de mutación que también nos permite alguna alteración de normas digamos cartas de meta una especie de objetivos personales que debemos cumplir unas cartas de mejora de taller que nos dan también ventajas y por último las cartas de activación para este modo como os decía cooperativo para saber qué enemigos se activan pero lo principal de todo esto son las nuevas fichas de misión por así decir que son para este modo cooperativo ahora podremos jugar de una manera como os decía pues en conjunción en cooperación entre todos los jugadores juntos para intentar obtener o cumplir un objetivo concreto por eso también tenemos estas cartas de metas personales y lo otro que nos añade este dado que os decía de ayuda lo que nos permite es que otros jugadores que estén en nuestra casilla o en un adyacente si tienen un arma a distancia cuando estamos combatiendo nos ayuden lanzando este dado y utilizando los resultados como éxito también en nuestra tirada por eso precisamente es colaborativo las fichas de campamento nos permitirán hacer viajes rápidos cuando pongamos campamentos empezamos con uno en el tablero podemos poner más y nos permitirán un viaje rápido siempre que no haya enemigos en la zona o en adyacentes viaje rápido entre campamentos para intentar entre todos repartirnos quizá el trabajo y cumplir la misión cooperativa pues si sois fans de los juegos cooperativos como yo esta expansión es lo que necesitáis para vuestro fallout